Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver un nuevo tema de customización que es así de facilita su instalación. Vamos a hacerla juntos para que veáis lo fácil que es. Simplemente hay que escribir sudo apt-repository ppa-nobslab-tmes Esta acaba de salir, o sea que más novedoso imposible para aquellos que os guste la customización. Segundo comando, como siempre sudo apt-get-update Esto os tardará un pelín más, pero no mucho Depende de los repositorios que tengáis Si ya debéis estar aburrido de este proceso Pues siempre es igual Pero es muy efectivo Y muy actualizador Con este procedimiento estamos siempre a la última Y yo os muestro repositorios que tienen horas Estoy al tanto de las noticias y en cuanto sale una novedad ¡Zas! La lanzo para que lo tengáis a la última Vais a tener el tema, los iconos y todo A la última Ya está leyendo el repositorio nuevo Limpiamos la pantalla Y para acabar sudo apt-get-install El tema se llama un complicated Es decir, no complicado Y vamos a verlo A ver que tal se ve Yo no lo he probado, solo lo he visto en foto Pues ya está De esta forma tan sencilla Ahora nos vamos a Unity Tweak Tool, por ejemplo Ubuntu Tweak Unity Tweak Se puede escoger cualquiera Nos vamos a temas Y tenemos Cuatro temas Un complicated Este Es blanquecino Y la barra de arriba Sale blanquecina también Yo es que la tengo con transparencias Este es verdoso Sale lo que señalamos en verdoso Voy a abrir Para ver mejor el tema Nautilus Este es igual, pero naranjita La verdad es que son suaves los temas Y este es tricolor Un complicated De acuerdo Pues nada más Así de fácil Un saludo Y hasta el próximo vídeo Dejaré los comandos En la descripción del vídeo Para aquel que quiera estos temas Hasta luego